Bueno amigos, yo soy Fer Zavara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con nuevas y buenas noticias, ya que MIUI 14 realmente está a la vuelta de la esquina. Y es que ha salido ya ahora el logo oficial de MIUI 14. Aquí en imágenes lo van a estar viendo, este es el logo oficial de MIUI 14. Lo han publicado en una página oficial de Weibo, de MIUI Xiaofan. Y allí hay un texto en chino que lo hemos puesto a traducir para ver qué es lo que realmente dice. Y el texto dice lo siguiente. Durante el año pasado todo el equipo agachó la cabeza y lanzó una gran iniciativa nueva, MIUI 14, que pronto se reunirá contigo. Es un comienzo. Y en el siguiente párrafo menciona algo bastante interesante, diciendo Uno de los objetivos de MIUI 14 es crear el sistema de teléfonos móvil insignia más optimizado y liviano. Esto es bastante interesante y un punto clave que debemos de tomarlo con pinzas, chicos. Y es que al parecer MIUI 14 no va a tener grandes cambios en el diseño, no va a traer nuevas mejoras, no va a traer nuevas características en sí. Pero en lo que realmente se va a centrar es en la optimización. Y me imagino que también en las transiciones para que sea un sistema operativo más ligero, más smooth. Que las transiciones entre una y otra aplicación, que al abrir y cerrar se vea de una manera más fluida. Entonces vamos a ver que en MIUI 14 lo que realmente se van a centrar no es en agregar nuevas características, no es en revolucionar el mercado con un nuevo sistema operativo o con una nueva capa de personalización realmente llamativa. Como fue en su tiempo el salto de MIUI 11 a MIUI 12, MIUI 12.5. Como vimos también en MIUI 13 no hubo grandes cambios, ya la capa estaba solamente madurando. Y al parecer en MIUI 14 lo que va a hacer es, va a madurar aún más, solucionando algunos problemas de lag, de errores, de bugs. Pero no va a tener grandes cambios estéticos. Entonces vamos a ver que en MIUI 14 lo que vamos a tener más es un sistema optimizado, un sistema liviano, un sistema fluido, ligero como lo menciona. Pero no va a haber grandes cambios. Pero fuerza bala, ¿cuándo va a ser el lanzamiento de este sistema operativo? Al parecer chicos va a ser entre el 1 y el 2 de diciembre. Así que no falta absolutamente nada, solo son pocos días. Ahí tenemos prácticamente la fecha en que va a ser lanzado el Xiaomi 13. Y es bastante interesante que dentro de los comentarios de esta publicación en Weibo, he encontrado un comentario bastante interesante que pregunta. ¿Es cierto que el Xiaomi 13 va a llevar por nombre Xiaomi 14 para igualarlo junto con la capa de personalización? Entonces sería un Xiaomi 14 con MIUI 14. No sé qué tanto de cierto sea esto, pero por allí he visto un comentario de algunas personas preguntando. ¿Qué pasaría si hacemos este salto de Xiaomi 12 a Xiaomi 14? No lo sé. Por ahí algunos teléfonos suelen hacer este tipo de saltos. Samsung lo hizo. Apple lo hizo. Del iPhone 8 pasó al iPhone 10. Nunca hubo un iPhone 9. Y así Xiaomi también lo puede hacer. Xiaomi nunca ha dado salto. Xiaomi Mi 7, Mi 8, Mi 9, Mi 10, Mi 11 y Xiaomi 12 no ha dado ese gran salto de comerse una nomenclatura. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. No creo que suceda eso, pero por allí están algunos comentarios que sería bastante interesante tener el Xiaomi 14 con la capa de personalización MIUI 14. De todas maneras recordemos algo bastante interesante. Que si se lanza esta capa de personalización en China el 1 o 2 de diciembre, al mercado global estaría llegando recién el año que viene. Así que en el 2023 realmente nosotros veríamos esta capa de personalización lanzándose de manera global. Recordemos que primero se lanza en China. Hay algunas optimizaciones de sistema y luego ya se lanza al mercado global. Por lo general demora un mes como mínimo y como máximo puede demorar aún más. Recordemos que los primeros dispositivos que van a traer esta capa de personalización MIUI 14 serían el Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Pro Max, Xiaomi 13S, Xiaomi 13S Pro. Y los primeros teléfonos en tener esta actualización serían el Xiaomi 12, Xiaomi 12T y toda esa serie completa. Y también por ahí el Xiaomi 11T, 11T Pro, que son los teléfonos que están primeros en la lista en recibir esta nueva capa de personalización MIUI 14. Esperemos que es lo que pase en el mercado. Déjame aquí abajo en los comentarios que te parece este nuevo loguito. Por ahí también han hecho un diseño con este logo a color. ¿Qué te parece? Y cuéntame si tu teléfono es uno de los que recibirá MIUI 14 primero. Y esta ha sido la noticia. Si te gustó este video no olvides darle bonito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí abajo. No olvides de seguirme en Instagram que estoy subiendo Reels prácticamente a diario. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Bye, bye.